Más Marta Riesco destapa la cara oculta de Carlota y sálvame, ¿dónde están las feministas? Según recoge Informalia, llevo las últimas horas sobreviviendo a base de pastillas que frenen la ansiedad que tengo, escribió Marta Riesco, reportera del programa de Ana Rosa a la que han relacionado con Antonio David Flores. La periodista emitió un comunicado tras los rumores que la conectaban con el ex Guardia Civil. Tras la anunciada pero no confirmada ruptura de Antonio David y Olga Moreno, la palabra infidelidad se unió en los titulares de los programas de Telecinco y otros medios al nombre de Marta Riesco. Salieron a la luz cosas sobre el pasado de la televisiva y ella emitió un comunicado el lunes 25 de octubre a través de su programa en el pedía respeto argumentando que no es una persona pública. Detalles de su pasado como que fue elegida Miss Fea o compitió para Eurovisión, todo ellos antes de la polémica con Antonio David Flores, saltaron a los medios. Pero antes de ese comunicado que finalmente se publicó hubo otros distintos. La periodista hizo el 23 de octubre un comunicado que publicó y eliminó después. Marta Riesco publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje, Se me está ridiculizando, vejando, metiéndose con mi físico del pasado, con mis amistades, que si me tomo cafés con unos o con otros, que si estaba tensa el otro día haciendo el directo, que mis compañeras están afilando cuchillos para hablar de mí, rezaba el texto. Amigos me llaman en directo desde sus programas con Sorna para que entre al trapo, mis propios compañeros con los que empecé a poner micrófonos. No quieren saber cómo estoy, sino hacer carnaza de una persona que es Trending Topic sin haberlo querido, se lamentaba. Si entro, criticarán que lo haga, y si no entro será porque tengo mucho que callar, añadía. ¿Dónde están las feministas ahora ayudándome a defender mi trabajo? ¿Dónde están ahora las feministas para pedir que no se me cuestione y ridiculice? ¿Dónde están aquellas personas que juraron y perjuraron que jamás volverían a ejercer una violencia mediática sobre alguien, que nunca juzgarían a una mujer sin escucharla? Llevo las últimas horas sobreviviendo a base de pastillas que frenen la ansiedad que tengo. Yo que soy una chica feliz y trabajadora. ¿Qué he hecho para que me hagáis esto? Se preguntaba. Gracias a Dios tengo a todo mi equipo apoyándome y diciéndome que me ponga un paraguas. Que esto pasará pero, ¿por qué no paran? Solo por audiencia. Por favor, basta ya con este acoso y derribo e id detrás de los personajes que se ganan la vida así, a golpe de exclusiva y reality, que yo estaré como siempre, sujetándoles el micro si me dejáis terminaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!